bienvenido gente a un nuevo vídeo pues aquí andamos en el final del kbk no me da risa este magno que quiere que le ayude con el solitario es una trampa el capiroto así está el de gubeth, el leo y el capiroto no son los que pegan más eh, bell rally, what? no es aliado tip? no es aliado What the fuck Según yo tenía Según yo era liado Los tips A ver la chingada que pedo Ahí se Se ganó Ah no había tropas Refuerte tempestad No hay rally en sí Fuerte brillante Quieren quitar el fuerte brillante A ver Cuánto le falta el fuerte brillante 3 minutos El Juksek Ok 2 minutos el otro Creo que no tiene tropa Este que se llama Echo Encontré lo siguiente en la web A ver Ok aquí faltan tropas No hay mucho activo ahorita Ah no está lleno, está full Esto es bueno La armadura que tiene este wey Uy buena armadura loco Un poco que es campeón ahí Falta la base nada más Lo más importante Pantería Caballería Lo demás A ver El rally va a salir En los minutos Pues está más o menos Sincronizado Parte de ello ¿Está? Esperamos Podría tener Vamos a tener la infantería Tal de tips Fuerte cometa Lo tiene tip Aliado Fuerte lunar Lo tiene tip Creo que no la están haciendo Estos rally Fuerte congelado Lo va a grab Tip Está haciendo rally Bad boy este Dale a Zebro La armadura mítica ese wey A ver A ver A ver Un minuto Quiero ver Que me defiende este wey Pero creo que lo había visto Con Con este gremio Había visto un bad boy No sé si tengan topo A ver Aquí lo había visto Había un bad boy Se llamaba igual Dale Ya se fue Creo que era el mismo gremio ese Bad boy Se llamaba Bueno gente Vamos a ver Que ando con la base Vamos a defender Primero Tienen que sincronizar A ver Creo que nomás Ni corrali que hay A ver Y la base Nada más El cap Tan eco No Ahí va Vamos a ver Ahí van Nos da al mismo tiempo Va a llegar Este primero A ver Que pasa Gente Con la armadura Quiero ver La armadura Este wey Rango Fue rango Estampado No del otro Uy Nos sacó la base Puta madre Ando verga Este copa Ambrosiacas Puto perro Tiene una armadura Campeón Raza Pues se la quito Volada A ver Ahí Piezas campeón El wey Puta madre Bro Ni modo Es que pega Muy durísimo Ya se dieron cuenta Raza A ver Uh Mierda 900 Tropa Bro Pestil Tidería Infantería Ejército Conejo feroz Terror sagrado Aparte de nosotros Puño gigante Torbellino Últimos lamentos Y alito salvaje Uff Bro Mixeado Mixeado 40 80 40 80 Creo que también es A ver Borrar La combinación Esa Bueno Murieron Más o menos 19 Carras Y con este Y con este wey Uy Tuvo Muy cabrona 4 Uh 3.5 Millones Bro Faltaron tropas Faltó tropas Bro Puede que si lo haya aguantado Pero faltaron tropas Wey Me mataron Me mataron Pues 40k 25k Más o menos Dá Patricio ¿Qué Madre Compa ¿Tú Buena? ¿Tú Todo bien Ni modo compa Así es la guerra Se le puede hacer Una cantidad de tropas Vamos a ver con el alcohólico Que pasó Tuvieron la base Siempre los locos Defendió bien El superman Oíralo Pueden ahí Mientras copa El perro El otro Cuanto que tenía el otro Uy bro Buena 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 Lo que pasa es que no veo mucho activo ahorita Yo me activé ahorita pero dijo no, no hace guerra A mi no me gusta andar metiendo en otros gremios gente Mi hermano está lleno A eso no, no hice guerra con Con BD D ¿No? Y pues Lo que hay Me chingaron la base Tienen muchas piezas campeona que el pirata no Espero que te ha gustado el video ya sabes raza deja tu like, suscríbete y adiós